A nuestras almas, la esperanza, la caridad, como el divino nos ilumine los argentinos de tu bondad. Con paso firme, de buen cristiano, pagamos grande nuestro fe luz. Y unimos todos, como una fuerza, Jesucristo nos dé su luz, Señor. De los tiranos, a ti pedimos en procesión. Tú, que eres devotos, va a ignorar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en este templo santo para rendir honor y gloria a Dios, por el Señor de los milagros. Dios mismo, que se hizo hombre para morir por nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, para hacer nuestra salvación. Voy a leer algo del origen de esta devoción. El 13 de noviembre de 1655, a las 2 y 45 de la tarde, se produjo un terrible terremoto en Lima y el Callao. Derrumbando iglesias, sepultando mansiones, dejando a miles de muertos y damnificados. Todas las paredes de la compradía se vinieron abajo, excepto el débil muro de donde, en el cual, se encontraba pintada la imagen de Jesús, de Jesús crucificado. La imagen quedó intacta, sin ningún restriccimiento. El 20 de octubre de 1687, un malemoto arrasó con el Callao y parte de Lima, y derribó la capilla que se había levantado en honor a la imagen de Cristo, quedando sólo en pie la pared de adobe, con la imagen de Cristo crucificado. De esta forma, fue admitido por la iglesia y se consagró su culto, el culto al Señor de los milagros. Y podemos decir, el Señor de todos los milagros, porque es Dios el que produce los milagros. Los santos, la Santísima Virgen, son sólo intercesores para que Dios obre sus milagros. Podemos recordar, por ejemplo, el primer milagro que realizó Jesús, que fue en las bodas de Caná, y fue la Santísima Virgen que intercesió para que Él ayudara a esa familia que se había quedado sin vino para la fiesta. Entonces, estamos contemplando al Crucifijo, al Dios crucificado. En el Crucificado, Dios nos dice todo. Leemos en el Evangelio de Juan, que Dios revela su mayor gloria cuando su Hijo es levantado en la cruz. En el Calvario, el Padre nos dice de la manera más clara posible cuánto nos ama. El Calvario quita todos los velos que nos impiden ver el rostro de Dios, misericordioso. Las lecturas de hoy nos piden contemplar a este Dios en la cruz y nos invitan a comprometernos a una respuesta amorosa, a corresponder a su amor. El tema de la contemplación se introduce en la primera lectura, con el episodio de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto, que salvó a quienes la miraron. En el Evangelio, el Evangelio retoma este símbolo y nos recuerda que la única mirada que salva es la dirigida al Hijo del Hombre levantado en la cruz. Nos revela el rostro de Dios y nos invita a entrar en su amor. La segunda lectura describe la vida según el juicio de Dios. Es una vida que se conforma a Cristo. Aunque era Dios, se rebajó a sí mismo para convertirse en un hombre. Se humilló hasta la muerte y la muerte en cruz por nosotros, por nuestra salvación.